Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, más no el de este canal. Tras polémica infidelidad, Sague hace íntima confesión. El ex delantero continúa dando de qué hablar. Hace unos meses Luis Roberto Alves Sague estuvo en el ojo del huracán, luego de que se filtró en las redes sociales un video donde se observa al comentarista de deportes de manera comprometedora. El ex futbolista sigue causando polémica, pues recientemente hizo una íntima confesión en el canal de Youtube de Luis García. En el videoclip se puede escuchar al ex esposo de Paola Rojas revelando su secreto para siempre verse joven. Al parecer Luis Roberto es demasiado vanidoso, pues se hace unos faciales un tanto extravagantes a base de semen de ballena y anaconda del Amazonas. Me estoy aplicando unos faciales de semen de ballena y algo de allá, del Amazonas. Semen de jíbaro, semen de anaconda y del botox rosa que hay allá, confesó entre risas. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Suscríbete y activa la campanita para más videos!